La Lola Que está modelando Ahora, en el caso de las actrices No pareciera Pareciera que el halo intelectual De la actuación Las exime De estar en esa picota Sí, pero no hay chicas De 12, 13 años Que salgan desnudas En una película Hay chicas de 15 años De 14 años ¿Cuántos años tenía La que andaba con el japonés Esa película tan linda Ah, la película El amante El amante Bueno ¿Bueno qué? Pero tenía más esa chica Tenía más Parecía menos edad ¿La conocés desde tu barrio? No, no, no Pero leí Leí cuando Era como Valeria Brito Claro, no Tiene chiquitita Claro, exacto Era muy chiquitita Y Celeste tiene 15 Y ha tenido que hacer escenas de amor Con gente más grande que ella Porque ¿Cuántos años tiene? Juan 23 Juan 23 años Mayor de edad Ya punible de sanciones Importantes Juan 23 Juan 23 Juan 23 Claro ¿Tuviste escenas de sexo Con Juan 23? Qué fuerte Es una comida Es una comida sorprendente De la de hoy De diálogo sorprendente Otra que ir por la pasarela ¿Qué te parece, Piero? Vos que andás con los chicos ¿Tenés miedo a esas cosas O es un fantasma todo esto Cuidado, las lolitas Las chicas están expuestas Vos que sos de cuidar chicos Digo No, un poco de cuidado Que tenés siempre Pero eso es medio incontenible Y además creo que actrices De haber más que modelos Laborando, ¿no? Laborando chicas sobre todo Sí ¿Pero sabés cuál es el problema En realidad? No que salgan en ropa interior Sí Sino cómo salen Porque si yo veo una chica De 12 años Que pasa con una bombacha Y un corpiño De la icra de algodón Que no es transparente Y camina normal No tiene nada de malo El problema es Cómo se exponen esas chicas ¿En qué actitudes las exponen? ¿Vos tenés hijas? No Tengo sobrina Pero me parece que No sé Todo depende Puede estar vestida Y estar en una actitud provocativa Y también No sé Algunos hacerle los ratones ¿No? Sí Los ratones los vamos a hacer Cuando veamos el almanaque Que hizo Judith Porque acá está pontificando mucho Pero ahora vamos a ver Entre los relojitos Ella no tiene 13 años Ella no tiene 13 años Está desarrollada Ya se desarrolló Físicamente digamos Que estás desarrollada Sí Gracias a ti